¿Puedo cerrar algún potrero? Sí, puedo cerrar. Vamos a mirar a ver cuánto me puede crecer en un potrero de estos. ¿Para qué? Para diferir, quiere decir cerrarlo para que crezca durante el otoño, para tener pastos a partir del primero de junio, que es cuando empieza el invierno. Y vamos a hablar de sembrar pasturas. Y vamos a hablar de suplementar. Ya se las compliqué. Le encajé unas líneas ahí que... ¡A la mam! Bueno, a ver si nos entendemos. Síganme en el dedo. Acá tenemos los meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En esto, lo que crece es el pasto. 8 kilos por día, 6, 4, 2 y 0. En enero, y tenemos la azul, es lo que crece en promedio un campo, en promedio un campo de hoy, de las sierras de hoy. Crece bastante en enero, en febrero, en febrero. Se me cae el invierno. En promedio. Estos son datos de 10 años de medirlo. 10 años, del 2001 hasta el 2010. Este es el parámetro. Y el otro pico en primavera. ¿Se entiende? De esos 10 años se elegía el mejor año. Y generalmente se asociana cuando llueve. En la rosada. En otoño no me crece mucho más. En invierno, que un año sea bueno o malo en invierno no me cambian nada. Siempre no me va a crecer casi nada. Se diferencian mejor al final. En noviembre y diciembre. El peor año es esta. Prácticamente es igual a las tres. La única diferencia es acá, en otoño. Cuando un año se viene seco, la producción de otoño se me cae a pico. O sea, un año bueno, o un año malo, o un año promedio, se diferencian en lo que producen en otoño. Y ahí va lo que yo les digo. Depende mucho de lo que yo haga. Y miren lo que produce en febrero, cuando no llueve, con un año promedio. Ustedes dirán, eh, son 4 kilos. 4 kilos es lo que come una vaca por día. Acá no puedo tener una vaca y acá puedo tener... Sí. O acá puedo tener una y acá puedo tener dos. Es diferente. O acá puedo tener la vaca con tamer y acá no. Y acá vemos las otras dos líneas. Es. Al tabaca, en celeste, yo no le quito el ternero en marzo o abril y se lo dejo hasta agosto. Entonces los requerimientos van por acá. ¿Qué me pasa acá? En un año malo. Que desde febrero hasta que le saco el ternero, la vaca requiere más de lo que el campo le da. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses que la vaca pierde estado. El año tiene 12 meses. ¿Cuál es la historia? Tengo una vaca que durante 6 meses me pierde estado y otros 6 meses me gana estado. ¿Cuál es el resultado de eso? Que la vaca se mantiene. Nada más. Yo tengo una vaca que lo único que va a hacer durante ese año, si yo desteto tarde, es mantenerse. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque esta vaca, lo que perdió acá, lo primero que va a hacer la vaca cuando empieza a aparecer patrón, es comer paella. Mirarlo todo y me lo imagina. No se va a enamorar. Para nada. O lo primero que quiere hacer es volver a estar buena ella. Todo animal, todo ser vivo, lo que queremos, primero nosotros. Y es lamentable, pero es así. Ahora, si yo la desteto en marzo, le bajo los requerimientos, y esto está sumado con el ternero, y por lo menos lo que decía hoy, marzo, abril y mayo, la vaca gana estado. Después sí me pierde estado, pero ya me ganó dos o tres meses que me ganó estado. ¿Se entiende? Y esos dos meses, aunque sean dos meses, quiera diferencia entre que una vaca quede preñada todos los años, o la gran mayoría quede preñada todos los años, a que tenga la mitad preñada un año y la mitad preñada el otro año. ¿Se entendió la gráfica ahora? Y estos son los datos. Eso está reforzado, porque en el año 2003, no tengo datos más nuevos, pero me parecen buenos, se hizo una encuesta a todos aquellos veterinarios, técnicos, personas que hacían diagnóstico de preñada, que hacían ecografía autónoma. Se le mandó un papel, como cualquiera de estos, y le decía, bueno, bájalo de, ¿cómo es tu nombre? Pablo. Pablo, ¿cuántas vacas tenéis? O decime vos, no me metame, 15, 15, 15 vacas. Bueno, está. ¿Cuántas quedaron preñadas? 7, 8, falladas. ¿Cuándo destetaban? En abril. Y todos esos datos los fueron mandando a Montevideo. Entonces, aquellos productores que destetaban sus terneros antes de marzo, antes de marzo, por ejemplo, preñaban 79.7% de la vaca. El 100 vaca, 80 vaca. Los que destetaban en marzo, los que destetaban en marzo, volvían a quedar preñadas un 80%. Esta no es la preñida que contabilizaron ahí, sino del destete anterior. A ver si se entiende. Yo ahora en la ecografía, ¿cuándo detetaste el último vez? En marzo. En abril y en mayo. 80, 75, 68. Lo que detetan en marzo, saca el 80%. Lo que detetan en abril, 75%. No, 76. No, 75, 75, 75. Hasta ahí vamos bien. En mayo ya se me empieza a caer. Bueno, la ecografía del tacto me sirve para primero separar vacas preñadas de la fallada. La fallada para el campo más duro. La preñada para el campo mejor para que me recupere esta. Si tengo la posibilidad y tengo los potreros, yo otro no lo hago, no separo las vaquillonas de la vaca. Pero si no tiene la posibilidad, separen las vaquillonas de la vaca. O sea, las que están preñadas por primera vez. Porque las vaquillonas precisan más requerimientos. Y también me sirve, para mí también, si yo hago la ecografía ahora, sé cuántos terneros voy a tener. Si puedo sacar algún número de cuánta plata voy a tener sirviendo los terneros. Y también me sirve detectar abortos. Y esto no es cosa chica, como dicen en realidad, chica cosa. ¿Por qué? Yo tengo 100 vacas. Fui en la ecografía, me dio 70%. Pero después me paran 60 también. Y los 10 vacas, ¿qué pasó? Abortaron. Pueden haber abortado si yo le doy mano en el tubo. Puede ser. Pero puede ser que haya alguna enfermedad que andan en la vuelta. ¿Sí? Y esas conviene, bueno, si yo ahora con las caravanas y que las conozco y estas fulanas y estas venganas, sacarle un poco de sangre y la analizar. ¿Sí? Y posiblemente sea alguna enfermedad. No me venga con cosas raras, dirán, usted es ingeniero. ¿Sí? Pero si no controlamos esto a tiempo, esto se disemina imponente.